Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos te presenta ¡El Animal de la Semana! Hola, soy una carlandre. Me puedes decir también tenca o sensontle de cejas blancas, pero tú seguro me has llamado solamente pájaro. Y pertenezco a la especie Mimus, es decir que tengo la capacidad de imitar el canto de otras aves. Tengo un tamaño pequeño, mi plumaje es de colores apagados, con el dorso pardo grisáceo, con rayas más oscuras poco predecibles. Las alas son más oscuras con ribetes blancos, así como la cola que muestra al vuelo dos distintas manchas blancas, seguro las has visto. Mi vientre y la garganta son blanquecinos, mi pico es largo y delgado, bien adaptado a la captura de insectos para comérmelos, así como gusanitos, lombrices y cosas deliciosas. Me gusta consentirme. Y mi pico también me ayuda con mi pasatiempo favorito, que es cantar. Mi canto incluye una nota de alarma bien distintiva y de mucho volumen. La primavera y el verano, son las mejores estaciones del año, porque me llega el amor, me enamoro y comienzo a construir una familia y un nido para mis bebés. Depositaré en él entre dos y cinco huevos, por postura son de color celeste con manchas pardo rojiza. La incubación de los mismos insume una o dos semanas y es llevada por mí. El abandono del nido se ocultará en el follaje, aprendiendo de nosotros, sus padres. Les enseñamos la captura de presas y siguiéndolos durante un mes o más alcanzan la madurez. Y bueno, cantaré un poco. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!